Cenas bajas en carbohidratos día 3 de 5. Estos taquitos de pollo búfalo además de llenadores están facilísimos y deliciosos. Vamos a comenzar. Necesitas lechuga, yogur griego sin endulzar, pollo desmenuzado y salsa búfalo. Primero bañamos el pollo en salsa búfalo y mezclamos muy bien. Para el aderezo mezcla yogur griego y tus especies favoritas. Te recomiendo que uses lechuga orejona porque tiene hojas enormes. Vamos a formar con mucho cuidado nuestros taquitos, luego vamos a decorar con nuestro aderezo y al final agregamos los toppings que prefieras. Yo usé cubitos de aguacate y un poquito de cebolla morada. Ni vas a extrañar la tortilla, si los haces me cuentas qué tal y sígueme para más recetas.